Just uptow the rainbow you will see The sun will shine in eternity I've got so much love in my own No-one can-tear it upon ya Be the love generation Setatatatatatatatatatatatatatat Timothyculo Pero me cago en la puta, ya me tengo que levantar para tener otro agotador diaguaiaia. Otra vez rascándome los huevos XD, bueno encenderé la tele a ver que hay. Wiii, la nueva temporada de Pokémon XDDDD, bueno no puedo perderme este capitulo extraño. Ah, no seas gilipollas, ese capítulo es más viejo que el agujero del culo, déjate de rascar las pelotas que no haces nada en todo el día y ponte a trabajar mierda. ¿No te das cuenta que estoy de vacaciones? La concha de mi madre lo único que haré es mirar este capítulo y ya veré de hacer algo que valga la pena, te lo prometo. Tus promesos son verga, seguramente te pases todo el puto día enfrente del televisor como un traumador. Bueno no mejoras más que ya empieza el capítulo X de DDDD. Pokémon, 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 Pokémon es la hostia, quiero mirar Pokémon. ¿Pero mierda? ¿Te dije que ya era suficiente Pokémon? Puta madre, ¿cómo has hecho para verte todas las temporadas en dos semanas? No sé, pero quiero seguir mirando. No, ya te dije que es suficiente, ponte a hacer algo. ¿Quién será el que está rompiendo las bolas a estas horas de la mañana? Ve a abrir la puerta. Cocha de tu madre, ¿tienes parálisis en las bolas? Estoy muy ocupado para atender, ¿no se nota? Que te den a la grande mierda. Muajajaja, Katara es una idiota, seguiré mirando Pokémon X de DDD, sí, Pokémon, 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 Pokémon. Buenos días, soy el cartero Bergolo, el señor Al se encuentra. Sí, pero se está rascando los huevos, ¿quiere dejarle algo? No, le vine a dejar saludos, claro que le vine a dejar algo, pero ¿qué mierda estás mirando? Esta carta es para él. Bueno, muchas gracias. Espera, yo te conozco, tú eres la de las fotos que son las X de DDDDD. ¿Pero de qué carajos estás hablando? Nada, nada, no importa, adiós. Mierda, ahí viene Katara. Aquí tienes a Aan, te enviaron esta carta. A ver quién mierda será el boludo que manda una carta ahora que hay correos electrónicos y no sé cuántas vergas más. Estimado señor Aan, le notificamos que debe tomarse vacaciones ya que YouTube está concediendo días libres a sus usuarios. Atentamente, personal de YouTube. Posdata, las fotos porno de Katara estaban... Excitante. X de DDDDD. Pero que verga, si yo ya estoy de vacaciones. Me he estado rascando las bolas hace ya mucho tiempo. Bueno, entonces si YouTube está dando vacaciones y yo ya rompí demasiado las bolas me pondré a trabajar. ¡Aleluya! 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 Vaya, al fin estoy aquí, creí que nunca llegaría. Espero no cagarla el primer día de trabajo. ¡Waaaaa! ¡Ya la he cagado! ¡No lo puedo creer! Espero que Katara no se entere porque si no me corta la verga. ¡Aleluya! 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 ¿Qué estás haciendo acá? Viniendo a comprobar cómo te está yendo en tu primer día de trabajo, pero veo que ya la has cagado literalmente XDDDD. Ya que estás aquí, ayúdame a limpiar. ¡Qué te de un pedazo de un sopa, verga! Finalmente logré limpiar mi oficina, ahora me queda solo lavarme las manos cabradas y comenzaré a trabajar Buenos días Aaron, ¿cómo te ha ido en tus vacaciones? Muy bien señor, pero debo decirle una cosa No jodas niño, ven y estrecha mi mano Pero señor no Pero que hijo de puta eres, que carajo tocaste en el... Me voy de aquí y te bajaré el sueldo por pedazo de gilipollas Guau, pero que día de mierda, espero que nada peor me pase Ceta 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 ceta. Señora, ¿por qué mierda no está trabajando? Estoy trabajando lo que pasa es que cierro los ojos para concentrarme mejor. Déjate de rascar los huevos y ponte a trabajar, aquí tienes el trabajo de hoy y si sigues rompiendo las pelotas te rebajaré más tu sueldo. ¡Qué viejo puto! Me cago en la concha de su madre mira todo el trabajo de mierda que me ha mandado. Recuerdo aquellos viejos tiempos cuando estaba de vacaciones como si fuera ayer. Vaya que tiempos aquellos cuando me rascaba las bolas, ya está decidido me escaparé del puto trabajo, llamaré a Katara para que me ayude, vamos Katara aprovechemos este momento que mi jefe se está pajeando Tengo una super idea, ¿por qué no te metes una piedra en el culo y utilizas tu poder de aire control para romper la ventana? Perfecto, lo haré, fuerza 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 xdddddd ¿Pero qué pedo de vieja que te acabas de tirar? ¿Eres un idiota? Mejor tira la piedra con la mano y ya Uiii y al fin estamos afuera, a disfrutar de mis merecidas vacaciones, hasta ya me olvidé como se siente estar de vacaciones xdddd Pero Ann si que eres pajero, recién era tu primer día de trabajo Bueno si, no me jodas y vamonos de aquí ¿Y ahora quien me va a romper las bolas? Buenos días señora Ann, soy del personal de Youtube para informarle que se terminaron los días libres y que vaya a trabajar Nooooooo la punta de la vergaa No entienden que estoy de vacaciones, me la pelan todos ¿Y ahora que vas a hacer? Hacer lo que debía haber hecho desde un principio Ir a trabajar como una persona responsable No pedazo de subnormal, ir a la playa y luego mirar Pokémon Que hermosa puesta de sol Quiero ir a ver Pokémon Quiero ir a ver Pokémon ¡Gracias! ¡Gracias!